¿Qué tal fans del K-Pop? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos un video especial. A continuación les estaré presentando mi top de 5 presentaciones de los premios MAMA, las cuales considero son muy buenas y que todo aquel amante del K-Pop debe conocer. Cabe mencionar que esta lista no está en orden, así que las presentaciones son de manera aleatoria. Creo que todas las considero en el mismo nivel, así que sin más que decir, acompáñame. Iniciemos esta lista con EXO. En la emisión de los MAMA 2016, los integrantes abren performance con su canción Transformer, la cual sirvió para prender motores y continuar con Monsters. La interpretación de ambas canciones es magnífica, y cualquier amante del K-Pop quedará boquiabierto al verlos en este stage. El siguiente en la lista es Wanna One. Hicieron su primera presentación de premios MAMA en el año 2017. Después de un breve clip emotivo, los integrantes prendieron el escenario con su canción debut, Energetic. Lo cual después fue acompañada de Pick Me, tema oficial del reality show Produce 101, donde surgió el grupo. El siguiente en la lista es Monsters X. Si aún no los conoces, con esta presentación te puedes enamorar de ellos. En este performance encontrarás de todo. Una poderosa canción, efectos en el escenario, y lo más importante, a uno desabrochándose la camisa. Después de un tiempo de ausencia de Twenty One, Ciel se presentó con su canción en solitario, Hello Beats, una canción con tanta energía que llenó el escenario de gritos por parte de sus fans. Y como si no fuera suficiente, al terminar su performance, las luces se apagan para abrir paso a las integrantes de Twenty One, y dejarnos afónicos al cantar su canción debut, para cerrar con broche de oro con I Am The Best, una canción que todo aquel quien piensa en el mundo del K-Pop debe conocer. Cerrando esta lista tenemos a G-Dragon y Taehyung, que en los Mamas 2014 presentaron su canción como dueto Good Boy, una canción que no debe faltar en cualquier fiesta de K-Pop. G-Dragon abre escenario con un rap formidable, dando inicio a esta canción. En el clip podemos ver la euforia de los fans, y cuando crees que no puede mejorar el stage, cierran su participación con Fantastic Baby, dejando así al público con adrenalina a tope. ¿Qué opinan de estas presentaciones? ¿Les gustaron? Déjenme en la caja de comentarios cuál fue su favorita, si les gustó alguno de estos videos, y si quisieran que hiciera más videos como este estilo. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario, darle like, y síganos en nuestras redes sociales, las cuales pueden encontrar en la caja de descripción de este video. Y nos vemos para la próxima. Bye.